Hola, soy Gloria Arroyave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor. Hoy deseo compartirles el sentido espiritual y filosófico de la Navidad. Información que nos dejó como legado nuestro amado maestro Gerardo Esmede Torres. Navidad significa nacimiento, natividad. Sin embargo, se refiere a un nacimiento interior, no a un nacimiento físico. El nacimiento interior en nosotros equivale a un despertar de nuestra conciencia. Equivale a asumir nuestra vida de una manera diferente de lo que hemos venido haciendo los seres humanos a través de nuestros procesos. Podríamos compararlo con un proceso de gestación en el vientre materno. Esta Navidad es el proceso de gestación de nuestro niño interior, nuestro despertar de conciencia. Durante todo este tiempo, nuestra conciencia ha estado tomando información de la divinidad a través de un proceso que llamamos el proceso automático. A partir del momento de nuestro verdadero nacimiento, este proceso deja de ser automático y pasa a ser un proceso consciente y voluntario de nuestro propio desarrollo interior. Es decir, pasamos a asumir nuestras vidas, a comprender que somos el resultado de nosotros mismos, a saber que las circunstancias que nos rodean son exactamente las que corresponden con nuestro propio proceso. Saber que no hay nadie que nos haya perjudicado, ni que nosotros hayamos perjudicado a alguien, ni siquiera podemos decir que hayamos beneficiado a alguien o que alguien nos ha beneficiado a nosotros. Porque eso es lo que cada uno de nosotros hace consigo mismo, lo que nos ha sucedido corresponde al proceso evolutivo necesario para que despertemos conciencia. Nosotros a veces nos perjudicamos y a veces nos beneficiamos por nuestros pensamientos, comportamientos y actitudes frente al mundo y a las personas. Es parte de un proceso de aprendizaje para poder trabajar el desarrollo de nuestras tres virtudes, la felicidad, la paz y el amor. En este punto es preciso recordar que en nuestro interior existe una conciencia divina, esa parte maravillosa que no es humana sino divina. Por eso podemos decir que no somos seres humanos, somos seres divinos dentro de una experiencia humana. Y como tal, nuestra parte divina ha estado creciendo y desarrollándose a través de las experiencias de los mundos de la materia. Y llega ese momento. Ese momento en el que ya tiene suficiente desarrollo. Y eso sucede cuando entramos en un nivel de desarrollo interno de conciencia, que lo llamamos el cuarto nivel de desarrollo de conciencia. A partir de ese momento nos hacemos conscientes, porque la característica de este nivel es una característica muy específica del interior de cada uno de nosotros. Es un cambio total y absoluto de la forma de pensar, de comportarse, de relacionarse con el mundo, y de aceptar y comprender lo que sucede alrededor del mundo. Ese momento es el momento del despertar espiritual. Es el momento de la Navidad. Es el momento del nacimiento de nuestro niño interior. Recordemos que somos una constitución triple, unida en un solo proceso humano. Cuerpo físico, cuerpo mental y el campo de conciencia. A este campo de conciencia lo llamamos espiritual. Sucede que el campo mental tiene dos aspectos básicos. El primero son el sistema de creencias, que es donde se originan los sentimientos humanos, los cuales tienen una gran dualidad y a veces son difíciles de manejar. Además, se encuentra el campo de la conciencia y la personalidad en el sistema superior, que maneja la comprensión y en el que prima el sentimiento, dado que está por encima de la creencia. Esta parte es espiritual y esta parte despierta en nosotros, no es la conciencia, sino una parte de la mente. Sin embargo, esto es lo que llamamos una conciencia activa o despierta. Esa pequeña parte, comparada con la conciencia acumulada, esa es la parte del niño Dios. En nuestro aspecto físico tenemos este mundo de la materia, que está regido por el código de la genética. Realmente, la verdadera y única Navidad que podemos celebrar es cuando cada uno sienta el despertar en su interior, que será muy fácil de reconocer, por eso es que nos han venido enseñando las herramientas de cómo reconocerlo cuando suceda. Tenemos una maravillosa paz, un deseo de compartir en todos los momentos de tu vida, no solamente en esta época de Navidad, de comprender, de soltar, de dar lo mejor de ti. Una maravillosa alegría se manifiesta en tu ser, es esa Navidad interior que nace en cada uno de nosotros. La parte simbólica de los Reyes Magos, que traen al niño el incienso, la mirra y el oro, tiene un profundo significado filosófico. Iniciando con la mirra, esta es una planta de la cual se extraen esencias. Como planta, representa la parte física del ser humano, es decir, tiene que ver con el cuerpo físico. Este es el primer reino dentro de nosotros, corresponde al reino emocional e independiente del reino sentimental, con el que entra constantemente el conflicto en nosotros, porque nuestros sentimientos y creencias entran en conflicto por el mensaje que nos dan nuestras emociones y en ocasiones pueden ser muy difíciles de manejar. Porque es aquí donde nos sentimos culpables o culpamos a los demás de lo que pasa en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nos dicen que este reino, este rey que le trajo la mirra a nuestro amado Creador, simbolizaba todo el proceso amargo, porque la mirra es una sustancia muy amarga que sale de este árbol que se llama mirra y es la amargura que nos cuesta el aprendizaje, la dificultad del aprendizaje, el manejo de nuestros sentimientos y emociones. El siguiente reino es el incienso, que es como humo, representa la parte mental, el cual no es físico sino que apela realmente a lo volátil y lo disperso de la mente y la dualidad que manejamos en nuestros sentimientos, a veces positivos y otras veces negativos. De ahí que los sentimientos realmente en nosotros no son neutros, sino que se van a los extremos, por lo que a veces amamos mucho y a veces odiamos mucho. El tercer reino es la parte superior del campo mental que representa el oro, el simbolismo de la luz dorada que es la luz del amor y la comprensión de nuestro interior. Estos tres reinos entran en conflicto, entran en conflicto en nosotros porque cada uno opera separadamente, llevando a que las emociones nos den mensajes automáticos y no racionales, los sentimientos den mensajes asociados a la cultura, a las creencias dentro de la cual hemos crecido, entrando en conflicto con la comprensión que es el amor y la luz que hay en nosotros, que nos permite ver el mundo de una manera diferente, no como buena o mala, sino como necesaria y neutra. Estos tres reinos separados solo pueden ser unidos por el único regente, sin embargo, esto sucede cuando nace, ese es el significado de la Navidad, es cuando el cuarto reino, es el único reino, se hace consciente en nosotros que es el reino del amor. Entonces, cuando logramos limpiar la parte del ego y las creencias humanas a través del ejercicio, el desarrollo espiritual, nuestra mente se limpia y la información que está acumulada en la conciencia se hace consciente o empieza a hacerse consciente en el campo mental y podemos comenzar a utilizarla. Este es pues el simbolismo del nacimiento del niño Dios en nosotros, porque debemos recordar que en el pesebre el simbolismo de la paja representa el pienso, que es el alimento de las bestias, es decir, los pensamientos. Es por esto que el niño nace en un pesebre con paja. Igualmente se encuentran dos animales que son representativos de nuestro proceso humano. El primero es el burro, que representa la terquedad de la mente, razón por la cual, dentro de la enseñanza del maestro Jesús, al vencer las 40 tentaciones en el desierto, tentaciones del ego, pide que le traigan un burro que jamás haya sido montado para entrar a Jerusalén y demostrar que él es el dueño de su propia mente, que es la mente la que le obedece a él, no él a su mente. La representación del burro significa aquella mente que nosotros necesitamos domesticar para que se vuelva una herramienta obediente a nosotros. El otro animal que vemos en el pesebre es el buey, el cual significa la constancia y la mansedumbre. Es un proceso que se debe hacer para que nazca la Navidad en cada uno de nosotros. Así pues, ¿qué cómo saber que ya tenemos Navidad en nuestro interior? Esta respuesta solo se sabe cuando la persona se da cuenta de dos cosas. La primera, que dejó de evolucionar en automático, es decir, se hizo consciente de su esencia divina, se hizo consciente de su capacidad de crear, hacer y servir. Dejó de depender de lo que estaba pasando por fuera de él para mantener su felicidad o su paz interior y dejó de ponerle condiciones a su capacidad de servir y amar. Ahí sabrá que hay algo naciendo en su interior. Además, cuando comprenda que toda la experiencia por difícil que haya sido fue una maravillosa oportunidad y puede agradecer por el aprendizaje que ella se derive. Cuando da las gracias por todas las personas con las que tuvo dificultades y está dispuesto a servirles sin condiciones y amarlas por igual, sabrá que la Navidad está despertando dentro de él. Cuando no vuelva a culpar a nadie de sus experiencias de vida porque sabe que nadie le ha hecho daño, sino que es el mismo quien se causa daño, cuando aprenda a amar sin restricción a aquellos que más errores cometen porque ellos serán quienes más amor y servicio necesitan y cuando pueda disfrutar intensamente de todos sus días viendo en cada situación una posibilidad de aprender cuando sepa que simplemente ha estado recogiendo información para despertar conciencia sabrá que el reino de la Navidad está naciendo. La experiencia que cada persona toma en su vida es una decisión individual cuando decide renunciar, cuando decide liberarse de culpar a los demás y de sentirse culpable va a darse cuenta que empezó a nacer la Navidad en sí mismo. Así pues, que les deseo una feliz y maravillosa Navidad interior y están todos cordialmente invitados a este proceso de reconocer nuestra Navidad en la ciudad de Medellín el 12 de diciembre en el Hotel Casa Victoria estaremos contando con un espacio cuatro horas maravillosas de meditación de reconocer este proceso de Navidad en nosotros cerrando este ciclo del 2018 y con un gran propósito abriendo el 2019 para aprovechar de la mejor manera posible la energía que desciende sobre el planeta durante esta época de Navidad. El 15 de diciembre en la ciudad de Bogotá tendremos un hermoso taller todo el día de meditación de comprensión de propósito y en ambos estaremos aprendiendo ese proceso espiritual que llevaremos a cabo el 21 de diciembre para el solsticio de invierno. Estamos todos invitados este nacimiento de nuestro niño interior esta Navidad que nace en nosotros que debe ser eterna permanente y consciente. Les habló Gloria Arroyave facilitadora de Escuela de Magia del Amor y nos vemos en este grandioso y maravilloso despertar de conciencia.